Outlander Libro 6 de la saga Viento y ceniza Escrito por Diana Gabaldón Les narra Concepción Rebozo Capítulo 106 Cita Roger hizo una pausa para enjugarse el sudor de los ojos Se había atado un pañuelo doblado a la cabeza Pero la humedad de la zona más tupida de la jungla Era tan elevada que la transpiración se le acumulaba en las cuencas de los ojos Haciendo que le ardieran y se nublara la visión En un bar de Edenton la información de que Bonet estaba o estaría en Okra Coke Había despertado en ellos la emoción De pronto la búsqueda se reducía a una minúscula franja de arena En lugar del millón de otros lugares donde aquel pirata podría encontrarse Cuán difícil podría ser Pero una vez alcanzada esa franja de arena La perspectiva se había alterado Aquella condensada isla era estrecha Pero medía varios kilómetros de largo Con extensas áreas de bosques de matorrales Y con la mayor parte de la costa plagada Con impedimentos ocultos y peligrosos acantilados El capitán del barco de pesca que habían contratado los llevó en poco tiempo Luego pasaron dos días navegando hacia un lado y hacia otro en aquel estúpido islote En busca de posibles lugares de desembarco Probables escondidas piratas y manadas de caballos salvajes Hasta el momento nada de eso había aparecido Después de pasar bastante tiempo vomitando en algún otro lado del barco Jaime había insistido en desembarcar Recorrería la isla a pie Dijo Prestando atención a cualquier cosa extraña Podría ir recogerlo Cuando se pusiera el sol ¿Y si te topas de repente con Stephen Bonet tú solo? Le expetó Claire Cuando él se negó a permitirle acompañarlo Será mejor que vomitar hasta morir Fue su respuesta Además a Cenac Necesito que te quedes aquí Y te asegures de que ese condenado hijo de... Que tenemos por capitán No se vaya sin nosotros, ¿de acuerdo? De modo que lo habían dejado en la costa Y se había marchado Observándolo mientras Se internaba en la maleza y en los arbustos Después de otro día de frustración En el que se dedicaron a navegar lentamente Bordeando la costa Ian y Roger comenzaron a comprender La sabiduría del enfoque de Jaime ¿Ves aquellas casas? Ian señaló un diminuto grupo de costas en la orilla Si las quieres llamar así, sí Dijo Roger Las chazas parecían desiertas Si pueden zarpar con botes desde allí Entonces nosotros también podemos llegar Bajemos a la costa y veamos que nos dice esa gente Dijo Ian Mientras Claire se quedaba atrás Remaron hasta la costa para hacer averiguaciones Aunque sin resultado alguno Los únicos habitantes de aquel diminuto asentamiento Eran unas pocas mujeres y niños Todos los cuales oyeron El nombre de Bonet Y se escabulleron en sus hogares De todas formas Como habían sentido Tierra firme bajo los pies No estaban muy dispuestos a admitir su fracaso Y volver a la cabaña de pesca Echemos un vistazo pues Dijo Ian Contemplando pensativo el bosque Separémonos de acuerdo Si así cubriremos más terreno Y nos encontraremos a cada tanto El que llegue primero a la orilla Esperará al otro Roger asintió Con un gesto Y se internó en la isla El aire era caluroso Y estaba quieto bajo los pinos Y su progreso se veía obstaculizado Por toda clase de arbustos bajos Enredaderas Franjas y abrojos Y otras cosas pegajosas La mancha La marcha era un poco más difícil Cerca de la orilla Donde el bosque se hacía más ralo Y dejaba paso a extensiones de arañas Ese arbusto alto parecido a la avena Con docenas de diminutos cangrejos Que corrían para apartarse de su camino O que en ocasiones terminaban aplastados Bajo sus pies De todas formas Era un alivio moverse Sentir que estaba haciendo algo Avanzando en su búsqueda de Bri Aunque también admitía Para sus adentros Que no estaba del todo seguro ¿Habría llegado Jabonet a la isla? ¿O aparecería Al cabo de uno o dos días En una luna nueva? Como había dicho Hep Spath A pesar de la preocupación El calor de los millones de mosquitos Y otros insectos Sonrió Al pensar en Manfred Había rezado por el muchacho Desde la desaparición En el cerro Era cierto que encontrarlo Manteniendo una relación estable Con una ex prostituta Probablemente no era la respuesta A las plegarias Que Ute McGillibray Había esperado Pero él Ya había aprendido Que Dios tenía Sus propios métodos Señoras que ella esté a salvo No le importaba De qué modo Dios respondiera A esa plegaria Siempre que tuviera La respuesta Haz que vuelva conmigo Por favor La tarde Había empezado a cambiar Era probablemente Que la encenada Fuera mucho menos profunda Cuando bajaba la marea Pero le pareció Que un bote Podría desembarcar en ella Con facilidad Durante la marea alta Eso era Promotedor Alentado Salió Arrastrándose al otro lado Y comenzó A seguir el canal Hacia el interior De la isla Al cabo de unos pocos minutos Escuchó algo En la distancia Y se detuvo Sobre sus pasos Escuchando Caballos Hubiera jurado Que era el sonido De relinchos Aunque tan lejos Que no podía estar seguro Giró en círculos Tratando de localizarlo Pero el sonido Se había desvanecido De todas formas Parecía una señal Y siguió adelante Con un vigor renovado Pero en ese punto La encenada Comenzaba a estrecharse Y el caudal de agua Disminuyó Hasta no tener Más de 30 centímetros De profundidad Luego menos Apenas unos centímetros De agua Fluyendo Sobre la arena polvorienta Roger se resistió A darse por vencido Y se abrió Paso bajo La cubierta baja De unos pinos Y matorrales Hasta que se detuvo De golpe Sintiendo un cosquilleo En la piel Desde la coronilla Hasta la suela De los pies Cuatro Toscas columnas De piedra pálida A la sombra De los árboles Una en realidad Estaba en el canal mismo Un poco inclinada Por la acción Del agua Otra en la orilla Más tallada Con símbolos abstractos Que él no reconoció Permaneció paralizado Como si las columnas Fueran seres vivientes Que pudieran verlo Y se movían Había un silencio anormal Hasta los insectos Parecían haberlo abandonado No tenía dudas De que aquel Era un círculo Que el hombre Llamado Donner Le había descrito A Brianar Aquí Los cinco hombres Habían canturreado Caminado Y siguiendo Los pasos Preestablecidos Habían girado Pasando a la izquierda De la derecha Y la piedra tallada Y aquí Al menos Uno de ellos Había muerto Un profundo Estremecimiento Lo atravesó Finalmente Roger se movió Con mucho cuidado Retrocediendo Como si las piedras Pudieran despertar Pero no les dio la espalda Hasta que encontró Una buena distancia De ellas Tan lejos Que las perdió de vista Enterradas en la tupida maleza Luego se volvió Y caminó Hacia el mar rápido Y más rápido Hasta que el aliento Le ardió en la garganta Sintiendo que unos ojos Invisibles Le trasladraban la espalda Me quedé sentada A la sombra Del castillo de Prúa Bebiendo cerveza fresca Y contemplando la orilla Malditos sean los hombres Pensé Se lanzan enseguecidos Y dejan que las mujeres Cuiden de las provisiones De todas maneras No estaba tan segura De que yo hubiera querido Cubrir toda la extensión De aquella enorme isla A pie Según los rumores Barba Negra Y algunos cuantos De sus colegas Habían usado aquel sitio Como guarida Y las razones eran obvias Pocas veces había visto Una costa menos hospitalaria La probabilidad de hallar Alguien en aquel lugar Oculto y boscoso Revisando agujeros Al azar era escasa Aún así Permanecer sentada En mi barco Mientras Brianna Debía enfrentarse A Stephen Bonet Me estaba haciendo retorcerme De nerviosismo Y del deseo urgente De hacer algo Pero no había nada Que yo pudiera hacer Y la tarde transcurría Con mucha lentitud Pasaba el tiempo Observando la costa Cada tanto Veía a Roger o a Ian Salir entre la maleza Y luego los dos Conversaban brevemente Antes de volver a internarse Entre los arbustos Cada tanto miraba Hacia el norte Pero no había señales De Jamie El capitán Rourke Que de hecho Era un condenado Hijo de una puta Sifilítica Como él mismo Admitió alegremente Se sentó a mi lado Un rato Y aceptó Una botella de cerveza Me felicité Por haber pensado En traer unas cuantas docenas Algunas de las cuales Las había sumergido En una red Para mantenerlas fresca Ninguno de sus hombres Son los que uno Llamaría marineros ¿Verdad? Observó al capitán Rourke Después de un silencioso Momento pensativo Bueno El señor Mackenzie Pasó algún tiempo En barcos de pesca En Escocia Pero no diría Que es un marinero avanzado De verdad Ah Bebió un poco más ¿Por qué? Pregunté por fin Él bajó la botella Eruptó audiblemente Luego parpadeó Bueno señora Creo haber oído A uno de los jóvenes Mencionar Que iba a tener lugar Una cita En la luna nueva Así es Asentí La luna nueva Es mañana por la noche ¿No es así? En efecto Admitió Pero lo que quiero decir es Cuando uno dice luna nueva Es más probable Que se refiera A la noche ¿No? Miró por el cuello Vacío de su botella Y luego la levantó Y sopló por él Con aire reflexivo Capté la insinuación Y le di otra Se lo agradezco señora Dijo con felicidad Mire La marea cambia Acerca de las once y media En esta época del mes Y está bajando Lo miré desconcertada Bueno Si se fija con atención señora Mirá que la marca Ya ha bajado Casi en la mitad Sin embargo El agua sigue Bastante profunda En toda la costa De por aquí Pero cuando llegue la noche Ya no será así ¿Ah no? Dije sin entender Pero él era paciente Bueno Con la marea baja Es fácil ver las piedras Y las encenadas Desde luego Y si uno Viniera con un barco De poco calado Ese sería el momento ideal Pero si la cita Fuera con algo más grande Tal vez algo Con un calado superior A un metro veinte En ese caso Dio un trago Y apuntó Con el fondo de la botella A un punto alejado De la orilla Allí el agua Es profunda señora Ve el color Con un barco grande Aquel sería el lugar Más seguro Para anclar Cuando hay marea baja Contemplé el lugar Que había señalado Sin duda El agua Era más oscura allí De un gris azulado Más intenso Que las olas Que lo rodeaban Podría habernos Los dicho antes Le dije Con cierto tono De reproche Es cierto señora Admitió cordialmente Salvo que no sabía Si a ustedes Les interesaba saberlo Cuando el sol Se hundía En el mar Roger y Ian Aparecieron en la orilla Y el ayudante Del capitán Rourke Moses Remó hasta la orilla Para traerlos De vuelta al barco Luego Intercambiamos impresiones Acerca de nuestros Descubrimientos O de la falta De ellos Todos los hombres Estaban agotados Y exhaustos Por el calor Y la búsqueda Y con poco apetito Para cenar A pesar de sus esfuerzos Roger en particular Parecía hundido Y pálido Y casi no dijo nada La última astilla De la luna Menguante Subió en el cielo Después de una Conversación breve Los hombres Cogieron unas mantas Y se tumbaron En la cubierta Trataron algunos minutos En dormirse A pesar de las Grandes cantidades De cerveza Que había ingerido Yo estaba Totalmente despierta Me senté Junto a Jamie Y envolví Mis hombros En mi propia manta Para protegerlos Del viento nocturno El sitio Que me había señalado El capitán Rourke Era visible En el día Pero en la oscuridad Era completamente Invisible Me pregunté Si nos daríamos cuenta En caso de que Llegara algún barco En la noche Del día siguiente De hecho Llegó esa La misma noche Yo me desperté A primera hora De la mañana Soñando con cadáveres Me senté Con el corazón Latiendo con fuerza Y vi a Rourke Y a Moises En la barandilla Además de percibir El olor de espantoso En el aire Cuando me acerqué A la barandilla Para mirar No me sorprendió Escuchar a Rourke Murmurar Negrero Apuntando Hacia el sur El barco El barco Estaba anclado A casi un kilómetro De distancia Con sus mástires Negros Recortados Contra el pálido cielo No era grande Pero sin duda Su tamaño Le impediría Abrirse paso Por los canales Más pequeños De la isla Lo observé Durante un largo rato Acompañada de Jamie Roger E Ian A medida que despertaban Pero ningún bote Descendió del barco ¿Qué suponen Que está haciendo aquí? Preguntó Ian Habló en voz baja El barco negrero Nos ponía nerviosos A todos Rourke Menió la cabeza Al tampoco le gustaba No tengo la menor idea Dijo Jamás habría esperado Encontrarme con algo así En este sitio De ninguna manera Jamie Se frotó el mentón Sin afeitar Llevaba varios días así Y con su rostro verdoso Y los ojos hundidos Bajo la barba rala Tenía un aspecto Incluso peor Que el del propio Rourke ¿Puede acercarnos A ese barco Señor Rourke? Preguntó Jamie Con los ojos clavados En el buque negrero Roger lo penetró Con la mirada ¿No supondrás Que Brianna Está a bordo ¿Verdad? Si es así La hallaremos Dijo Jamie Si no Tal vez averiguaremos Si ese barco Ha venido aquí Para encontrarse Con alguien El sol ya había salido Cuando nos pusimos Junto al barco Había unos cuantos Tripulantes En la cubierta Que nos miraron Con curiosidad Rourke lanzó Un grito de saludo Pidiendo permiso Para subir a bordo No hubo ninguna Respuesta inmediata Pero pocos minutos Después apareció Un hombre de gran tamaño Aire autoritario Y cara de pocos amigos ¿Qué quieren? Subir a bordo ¡Lorgo! Estamos buscando A una joven Gritó Roger Nos gustaría Hacerle unas preguntas Cualquier joven Que este barco Me pertenece Dijo el capitán Si es que lo era Por su tono definitivo ¡Váyanse a la mierda! Se volvió E hizo gestos En dirección A sus tripulantes Quienes se dispersaron De inmediato Para volver momentos Después Apuntándonos Con mosquetes Roger ahuecó Las manos En torno a la boca ¡Briana! ¡Briana! Gritó Un hombre Levantó el arma Y disparó La bala silbó Bastante A la altura De nuestras cabezas Y desgarró La vela principal ¡Eh! Exclamó Rourke furioso ¿Qué les pasa? La única respuesta Fue una andanada De disparos más cortos Seguida de la apertura De las portillas Más próximas a nosotros Y la repentina aparición De varios cañones negros Junto a una ráfaga Más intensa De hedor ¡Por Dios! Dijo Rourke Asombrado Bueno Si eso es lo que quieren ¡Malditos sean! Gritó Blandiendo un puño ¡Malditos sean! He dicho ¡Moisés! Moisés había Aizado las velas Y ya estaba Frente al timón Nos deslizamos Más allá Del buque negrero Y en pocos momentos Estuvimos en mar abierto Bueno Está claro Que algo pasa Comenté Volviendo a mirar El barco Más allá De si tiene que ver Con Bonet o no Sí Tiene que ver Dijo Jamie Podríamos no perder El barco de vista Pero estar fuera De su alcance De sus balas Señor Rourke Una nueva oleada De olor a cloaca Y putrefacción Y desesperación Llegó a nosotros Y sí De más Además Pudiéramos tener El viento en contra Nos vimos forzados A internarnos En el océano Y a virar Hacia un lado Y hacia otro Para cumplir Con todas las condiciones Pero finalmente Conseguimos echar el ancla En una distancia segura Con el buque negrero Apenas visible Allí permanecimos El resto del día Turnándonos Para vigilar Aquella extraña embarcación Con el catalejo Del capitán Rourke Pero no pasó nada Ningún bote Salió del barco Ni de la orilla Y mientras estábamos Todos sentados En la cubierta Observamos Cómo salían las estrellas En una noche sin luna El barco Fue dragado Por la oscuridad Fin del capítulo 106 Capítulo 107 Luna nueva Anclaron bastante Antes del amanecer Y un pequeño bote Los llevó a tierra ¿Dónde estamos? Preguntó Brianna Con la voz oxidada Por la falta de uso Bonet Le había despertado En la oscuridad Habían hecho Tres partidas En el camino En caletas Sin nombres Donde hombres Misteriosos Salían de entre la maleza Haciendo rodar toneles O cargando fardos Pero a ella No le habían hecho Bajar En ninguna Aquella era Una isla Larga y baja Con un tupido Bosque de maleza Y cubierta Por una bruma Que hacía parecer Embrujada A la isla A la luz De una luna Moribunda O Cracot Respondió Él Inclinándose Hacia adelante Para atisbar Entre la niebla Un poco más A babor Dennis El marinero Que manejaba Los remos Se inclinó Hacia un lado Y la proa Del bote Giró lentamente Hacía frío En el agua Se sintió Agradecida Por el grueso Mantón Que él Le había puesto Sobre los hombros Aún así El fresco De la noche Y el mar Abierto Poco tenían Que ver Con el pequeño Y constante Escalofrío Que le hacía Temblar las manos Y que le entumecían Los pies Y los dedos Suaves murmullos Entre los piratas Más instrucciones Bonet salió Del agua Y estaba Lleno de barro Que le llegaba Hasta las rodillas Badió Hacia las sombras Haciendo a un lado La tupida maleza Lo que hizo Que el agua De la encenada Oculta Apareciera De pronto El bote Avanzó Entre los árboles Que colgaban Sobre la encenada Y luego Se detuvo Para que Bonet Pudiera Volver a subir Por la borda Salpicando Y chorreando Un grito Estremecedor Se escuchó Cerca de ellos Tan cerca Que Brianna Dio un respingo Antes de darse cuenta De que se trataba Tan solo De un pájaro Por lo demás La noche Parecía Estar siempre En silencio Con excepción De las salpicaduras Amortiguadas Irregulares De los remos También habían subido Al bote Josh Y los Hombres Fulani Josh Estaba sentado A su pie Una silueta Negra Encorvada Estaba temblando Ella lo percibió Desdobló Un pliegue De su faldón Y lo puso Encima de él Luego Puso una mano Sobre su hombro Bajo el mantón Con la intención De proporcionarle Todo el aliento Que pudiera Una mano Se elevó Se instaló Suavemente Sobre la de ella Y la apretó Allí unidos Navegaron lentamente Hacia el mundo oscuro Que los aguardaba Bajo los árboles Chorreantes El cielo Estaba iluminándose Para cuando El bote Llegó A un pequeño Desembarcadero Y unas delgadas Nubes rosadas Se extendieron En el horizonte Bonet Bajo de un salto Y le ofreció La mano A regañadientes Brianna Soltó a Josh Y se incorporó Había una casa Semioculta Entre los árboles Hecha de tablones Grises Parecía hundirse En los restos De la niebla Como si no fuera Del todo real Aunque el hedor Que traía el viento Si era completamente real Ella jamás Lo había olido antes Pero lo reconoció De inmediato Era el olor De un barco negrero Anclado Frente a la costa Josh También lo reconoció Ella oyó Su grito ahogado Y luego Su murmullo apresurado Él estaba recitando El ave maría En gaélico Lo más rápido Que podía A estos Llévalos Al barracón Le dijo Bonet A un marinero Empujando a Josh En su dirección Y señalándoles Fulani Con un gesto Luego vuelve al barco Y dile al señor Orden que Preparemos para Inglaterra Dentro de cuatro días Él se ocupará Del resto De las provisiones Ven a buscarme El sábado Una hora antes De la marea alta Josh Exclamó Brianna Y él la miró Con ojos temerosos Pero el marinero Lo obligó a avanzar Y Bonet La arrastró a ella En otra dirección Por el sendero Hacia la casa Espera ¿Por qué se lo llevan? ¿Qué vas a hacer con él? Ella clavó los pies En el barro Y se agarró A un mangle Negándose a moverse Venderlo ¿Y a ti qué te parece? Respondió Bonet Vamos querida Sabes que puedo obligarte Y sabes que No te gustará Si lo hago Extendió la mano Y apartó el mantón Y le apretó Un pezón con fuerza Ardiendo de furia Ella volvió A ponerse el mantón Y se lo envió Con fuerza Él ya había vuelto Y estaba avanzando Por el sendero Totalmente seguro De que ella Lo seguiría Y para su eterna Desgracia Y vergüenza Ella lo hizo Les abrió la puerta A un hombre negro Casi tan alto Como Bonet E incluso más ancho De pecho y hombros Tenía una gruesa Cicatriz vertical Entre los ojos Que le corría Desde el nacimiento Del cabello Hasta el puente De la nariz Pero con el aspecto Limpio De una cicatriz Tribal Deliberada No el resultado De un accidente Emanuel Amigo Bonet saludó Cordialmente al otro E hizo pasar a Brianna De un empujón Fíjate lo que he traído ¿Quieres? El negro la miró De arriba a abajo Con expresión de duda Ella condenada Mente alta Dijo Con una tonada Africana La cogió de los hombros Y le dio la media vuelta Pasándole la mano Por la espalda Y agarrándole las nalgas Brevemente A través del mantón Pero tené bonito culo Gordo Admitió A regañadientes ¿Verdad? Bueno Acúpate de ella Luego ven a decirme Cómo están las cosas La bodega está casi llena Oh Y he recogido cuatro No Cinco negros más Los hombres pueden ir Con el capitán Jackson Pero las mujeres Bueno Son bastante especiales Gemelas Le guiñó el ojo Emanuel La cara del negro Se puso rígida Gemelas Dijo en un tono horrorizado ¿Usted puede traerla a casa? En efecto Dijo Bonet Con firmeza Son fulani Y despampanantes No saben inglés No tienen educación Pero servirán Como putas sin duda Por cierto ¿Hay alguna noticia Del señor Riscasoli? Emanuel asintió Aunque con el señor fruncido La cicatriz formaba Una profunda fe Sumada a las arrugas Del entesejo Llegar jueves Monsieur Avenir También venimos Y el señor Howard Llegar mañana Estupendo Me apetece Desayunar ahora Y supongo Que tú Tendrás tanta hambre Como yo ¿No querida? Preguntó Volviéndose A Sebriana Ella asintió Debatiéndose Entre el miedo Y la furia Y los mareos matinales Tenía que comer algo Y pronto Bien pues Llévala a algún sitio Y dale de comer Yo comeré En mi despacho Ven a buscarme allí Sin acosar Recibo de orden Emanuel Le puso la mano Como un torno a Briana En la nuca Y la empujó Por la escalera El mayordomo La empujó Hacia una pequeña habitación Y cerró la puerta Estaba amueblada Pero con austeridad El bastidor De una cama Con un colchón desnudo Y una manta de lana Y un orinal Ella utilizó Este último objeto Con alivio Y luego hizo Un rápido reconocimiento Había solo Una ventana pequeña Con recas metálicas No tenía cristales Solo póstigos interiores Y el aire del mar Y el bosque Llenaron la habitación Compitiendo con el pobre El hedorrancio Del colchón manchado Escuchó un sonido familiar Y estiró el cuello Para ver La ventana No dejaba Mucho espacio visible Solo las colchas Blancas aplastadas Y el barro arenoso Que rodeaba la casa Así como las copas De unos pinos atrofiados Pero si apretabas La cara De un lado de la ventana Alcanzaba a ver Una pequeña franja De una playa distante Sobre la que rompían Grandes olas blancas Cuando estaba observando Tres caballos La cruzaron a galope Y desaparecieron de su vista Pero cuando el viento Transportó sus relinchos Llegaron cinco más Y luego otro grupo De siete u ocho Eran caballos salvajes Descendientes De ponis españoles Dejados allí Un ciclo antes Esa visión La fascinó Y siguió mirando Durante un largo rato Con la esperanza De que regresaran Pero no lo hicieron Solo pasó Una bandada De pelícanos Y luego Unas pocas gaviotas La visión De los caballos La había hecho Sentirse menos sola Durante unos pocos momentos Pero no menos vacía Llevaba como mínimo Media hora En aquella habitación Y aún no había Escuchado los pasos En el vestíbulo Que le indicaran Que le llevaban comida Con cautela Probó la puerta Y se sorprendió De escuchar Que no había nadie En el pasillo Y de hallarla abierta Si le llegaron Los sonidos de abajo Había alguien allí Y un aroma cálido Y granuloso Avena Y a pan horneándose Flotó débilmente En el aire Tragando saliva Para contener El estómago Brianna se movió Procurando no hacer Ningún ruido Por la casa Y bajó la escalera Se escuchaban Voces masculinas En una habitación En la parte delantera Bonet y Emanuel Ese sonido Hizo que su diafragma Se tensara Pero la puerta Estaba cerrada Y pasó junto a ella De puntillas La cocina Era en realidad Una choza independiente Conectada con la casa Por medio de un pasaje techado Y rodeada de un jardín Cercado Que también abarcaba La parte trasera De la construcción Echó un vistazo A la cerca Muy alta Y con púas Pero primero Lo primero Tenía que comer Había alguien en la cocina Escuchó ruidos de ollas Y la voz de una mujer Murmurando El olor a la comida Era tan fuerte Que parecía palpable Abrió la puerta Y entró haciendo una pausa Para que la cocinera Pudiera verla Luego ella vio A la cocinera A esas alturas Estaba tan maltrecha Por la situación Que se limitó A parpadear Con la seguridad De que estaba Sufriendo alucinaciones ¿Faedre? Dijo en un tono inseguro La chica Giró en redondo Con los ojos abiertos Por la impresión ¡Oh, oh! ¡Santo Dios! Echó una mirada Aterrorizada Detrás de Brianna Y luego al comprobar Que estaba sola La cogió del brazo Y la sacó al jardín ¿Qué hace usted aquí? ¿Cómo es posible Que esté aquí? Stephen Bonet Respondió Brianna Rápidamente ¿Cómo demonios tú? ¿Él se secuestró En River Run? No se le ocurría Cómo ni por qué Pero todo lo que había Averiguado Desde el momento En que se enteró De que estaba embarazada Había tenido Las características Surrealistas De una alucinación Pero Faedre Estaba meñando La cabeza No señorita Ese tal Bonet Me cogió Hace un mes De un hombre Llamado Butler A Brianna El nombre Le sonó vagamente familiar Creía que así Se apellidaba Un contrabandista Que había escuchado Mencionar En alguna que otra vez Aunque no se trataba Del contrabandista Que le proporcionaba A su tía El té Y otros elementos De lujo Ese sí Lo había conocido Y era un caballero Llamado Wilbraham James No lo comprendo Pero Espera ¿Hay algo de comer? Preguntó Cuando sintió Que el estómago Se le hundía de golpe Oh claro Claro que sí Espere aquí Fedra Desapareció En el interior De la cocina Y regresó Con medio gasa De pan Y una básica Con manteca Gracias Brianna Agarró el pan Y lo comió Deprisa Siempre ocuparse Por untarlo De manteca Luego puso La cabeza Entre las rodillas Y respiró Durante unos minutos Hasta que las náuseas Se aplacaron Lo siento Dijo Levantando la cabeza Es que estoy embarazada Faedre Asintió evidentemente Poco sorprendida ¿De quién? Preguntó Pues de mi marido Respondió Brianna Había contestado De manera cortante Pero luego se dio cuenta Con un pequeño movimiento De sus inestables entrañas Que fácilmente podría Haber sido de otra manera De modo que no la tiene Desde hace mucho tiempo Faedre miró Hacia la casa No Ha sido solo un mes ¿Has tratado de escapar? Una vez ¿Ha visto ese hombre Manuel? Brianna asintió Es Ivo Me siguió la pista Por un pantano De cipreses Y me hizo lamentarlo Cuando me alcanzó Cruzó los brazos Alrededor del cuerpo Aunque hacía calor El jardín Estaba vallado Por postes De pinos puntiagudos De dos metros Y medio de altura Cruzados con cuerdas Brianna Podría pasar por encima Si Faedre La ayudaba Sosteniéndole un pie Pero en ese momento Vio la sombra De un hombre Pasar por el otro lado Con un arma Sobre el hombro Lo habría deducido Por su cuenta Si hubiese sido capaz De pensar Estaba en el escondite De Bonet Y a juzgar Por las pilas De cajas Y fardos Y toneles Almacenados Al azar En el patio También era el lugar Donde guardaba El cargamento De valor Antes de venderlo Naturalmente Estaría protegido Una débil brisa Flotó entre los postes De la cerca Trayendo el mismo Edor vomitivo Que había percibido Al llegar a la orilla Tomó otro rápido Bocado de pan Obligándose a hacerlo Descender como un lastre Hacia su estómago revuelto Los orificios Nasales de Faedre Se fruncieron Por el tufo Es un barco De esclavos Anclado Más allá Del rompiente Dijo Dijo con voz Muy baja El capitán Vino ayer A ver si Bonet Tenía algo Para él Pero aún No ha regresado El capitán Jackson Ha dicho Que vendrá Mañana Brianna Percibió miedo En Faedre Él no No va a venderte A ese Jackson ¿Cierto? Preguntó Brianna Aunque creía Que no había Nada de lo que Bonet No fuera capaz A esas alturas Se entendía Algunas cosas Sobre la esclavitud Faedre era Un artículo De primera De piel clara Joven Bonita Y entrenada Como criada Personal Bonet Podría conseguir Un buen precio Por ella Casi en cualquier sitio Y por lo poco Que sabía Sobre los buques Negreros Estos especializaban En esclavos De África Sin preparación El pan Que Brianna Había comido Se derritió De pronto Convirtiéndose En una masa Aguanosa Y viscosa En su estómago Y con una clara Sensación De inevitabilidad Se incorporó Y avanzó A unos pocos pasos Antes de vomitar Sobre un fardo De algodón Sin retinar La voz De Stephen Bonet Resonó en su cabeza Alegre y jovial ¿Para qué molestarme En llevarte hasta Londres Donde no le servirías A nada Ni a nadie Además Se nos llueve mucho Y estoy seguro De que no te gustaría Compran mujeres bonitas Susurró Brianna Apoyándose En la empalizada Esperando que la sensación De viscosidad Disminuyese ¿Pero Mujeres blancas? ¿Por qué no? Respondió la parte fría Y lógica De su cerebro Las mujeres Son una propiedad Negras o blancas Se pueden poseer Y pueden ser vendidas Se limpió la boca Y volvió Junto a Fahedre Que estaba sentada Sobre un rollo de cobre Con la preocupación Dibujada en el rostro Josh ¿Tienen también a Josh? Cuando desembarcamos Les dijo que los llevaran A Josh Al barracón ¿Joshua? Fahedre se enderezó Y abrió mucho los ojos Joshua ¿El mozo de cuadra De la señorita Joe ¿Está aquí? ¿Él está aquí? Sí ¿Sabes dónde está el barracón? Fahedre se había puesto Del pie de un salto Muy nerviosa No lo sé Con seguridad Yo preparo la comida Para los esclavos Que están allí Pero se la lleva Uno de los marineros Aunque no No puede estar lejos De la casa ¿Es grande? No señora El señor Boneda En realidad No se dedica Al tráfico de esclavos Recoge algunos Aquí y allá Y luego tiene A sus putas No puede haber Más de una docena aquí Por lo que comen Tres chicas en la casa Cinco Contando con las fulanes Que ha dicho Que va a traer Brianna comenzó A examinar el patio En busca de cualquier cosa Que pudiera hacerle De provecho Era un revoltijo De cosas valiosas Desde montones De seda china Envueltas en lino Y tela aceitada Hasta cajas de vajillas De porcelana Bovinas de cobre Toneles de brandy Botellas de vino Envueltas en paja Y arcones de té Abrió uno Inhalando El suave perfume De las hojas Y hallándolo Con alivio Maravilloso Para sus trastornos Internos En ese momento Habría dado Cualquier cosa Casi cualquier cosa Por una taza De té caliente Pero lo que era Todavía más interesante Era un buen número De pequeños barriles Herméticos cerrados Que contenían pólvora Si tan solo tuviera Unas herillas Muy muro Para sus adentros O incluso un padernal Pero el fuego Era fuego Y sin duda Abría en la cocina Miró la casa Con cuidado Pensando exactamente Donde ubicaría Los barriles Pero no podía Hacerla volar Por los aires Con los otros Esclavos dentro Y menos sin saber Qué haría después El sonido De una puerta Abriéndose La paralizó Cuando Emanuel Miró hacia afuera Ella se había dado Un salto Para alejarse De la pólvora Y estaba examinando Una caja enorme Que albergaba Un reloj de pie Cuya dorada esfera Asomaba Detrás de los listones Que la protegían Tú chica Le dijo a Brianna Venir a lavarte Miró a Faedre Con furia Y Brianna Percibió que ella No se atrevía A mirarlo a los ojos Sino que se apresuraba A juntar las ramitas Del suelo La mano Volvió a clavarse En su nuca Con fuerza Y la empujó Ignominosamente Hacia la casa Esta vez Emanuel Si cerró la puerta Con llave La llevó Una palangana Y un aguamanil Una toalla Y un vestido limpio Mucho después Regresó Con una bandeja De comida Pero hizo caso Amisó a todas Todas sus preguntas Y volvió A cerrar la puerta Al salir Ella empujó La cama Hacia la ventana Y se puso De rodillas Sobre ella Con los ojos Bien alertas Y los codos Metidos en las rejas Observó el bosque Y la playa Distante Las sombras De los matorrales Arrastrándose Sobre la arena Marcando el avance De las horas Después de un buen rato Empezó a sentir Que se le entumecían Las rodillas Y le dolían los codos De modo que Extendió el mantón Sobre aquel colchón Asqueroso Tumbándose de costado Observó el cielo Por la ventana Los cambios Infinitas y males De la luz En el momento siguiente Luego se levantó Y comenzó A dar vueltas De un lado a otro Contando los pasos Estimando las distancias La habitación Tenía unos Dos metros y medio Por tres Ocho por diez pies Cinco mil doscientos ochenta A pies en una milla Quinientos veintiocho Vueltas Pero cuando la habitación Se oscureció Y ella recorrió Dos millas Encontró a Roger En su mente Donde había estado Todo ese tiempo Ignorado Se hundió en la cama Acalorada por el ejercicio Y contempló Como el último De los colores Flamígeros Desaparecía en el cielo Podría haberse ordenado Como lo deseaba Roger había estado Preocupado Por el asunto De la predestinación Sin saber Si podría asumir Las órdenes sagradas Que tanto deseaba Si no era capaz De suscribir De todo corazón Ese concepto Bueno Ella Lo llamaba concepto Para los presbiterianos Era un dogma Sonrió con ironía Pensando en Hiram Crumbie Ian le había contado Los firmes intentos De Crumbie De explicar La doctrina De la predestinación De los Cherokis La mayoría de ellos Lo había escuchado Con cortesía Para luego dejar De prestarle atención Pero Pestemon La esposa De pájaro Que canta Se había interesado En el argumento Y siguió a Crumbie Por todas partes Durante todo el día Empujándolo De manera juguetona Para luego Estamar ¿Sabía a su dios Que yo haría eso? ¿Cómo podría? Yo misma No sabía Que lo haría O de una manera Más reflexiva Trataba de hacer Que le explicara Cómo funcionaba La idea De la predestinación Para los juegos De apuestas Como la mayoría De los indios Pestemon Apostaba Por casi todo Pensó Que era probable Que Pestemon Tuviese Bastante que ver Con lo breve Que había sido La primera visita De Crumbie A los indios Pero él Había regresado Y más de una vez Creía que lo que Estaba haciendo Era lo correcto Como Roger Maldición Pensó ella Con cansancio Aquí estaba Él de nuevo Con sus ojos Verde musgo Oscurecidos Por los pensamientos Pasándose un dedo Lentamente Por el puente De la nariz ¿Acaso importa? Le había dicho Por fin Cansada De discutir Sobre la predestinación Y para sus adentros Satisfecha De que a los católicos No se les requiriera Creer en tales cosas ¿Acaso importa Más que puedas Ayudar a las personas Y ofrecerle consuelo? Estaba en la cama La vela se había apagado Ella sintió El movimiento De su cuerpo Mientras reflexionaba No lo sé Respondió por fin Y luego sonrió Un poco Y la miró Pero ¿No te parece Que cualquier viajero Del tiempo Debe ser Un poco teólogo? Ella había tomado Un aliento profundo Como la de un mártir Y entonces Él se había echado A reír Y había hecho A un lado Su cuestión Prefiriendo En cambio Besarla Y descender A cuestiones Mucho más terrenales Pero tenía razón En ello Nadie que hubiera Viajado A través de las piedras Podía evitar Preguntarse ¿Por qué yo? ¿Y quién Respondería A esas preguntas Salvo Dios? ¿Por qué yo? Y los que no llegaron Vivos ¿Por qué ellos? Sintió un pequeño Escalofrío Al pensar en ellos Los cuerpos Anónimos Enumerados En el cuaderno De Gilles Duncan Los compañeros De Donner Muertos al llegar Y hablando De Gilles Duncan La idea De ese locuro De repente La bruja Había muerto Allí Lejos De su propio Tiempo Haciendo a un lado La metafísica Y analizando Los asuntos Exclusivamente En términos científicos Las leyes De la termodinámica Sostenían Que ni la masa Ni la energía Podían crearse Destruirse Solo transformarse Pero ¿Cómo se transformaban? ¿El movimiento A través del tiempo Constituía un cambio? ¿Era posible cruzar En ambas direcciones? Eso era Un hecho probado La implicación Obvia Era Que uno Podía ir Al futuro Desde un punto De partida Determinado En lugar De solo Viajar Al pasado Y regresar De modo Que quizás Si alguien Viajaba Al pasado Y moría Allí Como había Hecho Tanto Gilles Duncan Como dientes En utria Tal vez Eso debía Equilibrarse Con alguien Que viajara Al futuro Y muriera En él Brianna Cerró Los ojos Sin poder Seguir Avanzando Por esa Línea De pensamientos A lo lejos Escuchó El sonido De las olas Golpeando Contra la arena Y pensó En el barco Negrero En ese momento Se dio cuenta De que el olor Ya estaba allí Y que sin Incorporarse De pronto Se acercó A la ventana Mientras Observaba Un hombre Corpulento Con un abrigo Azul oscuro Y un sombrero Que salía De entre los árboles Seguido De otros dos Bastante mal vestidos Marineros Pensó Al ver Como caminaban Aquel Debía de ser Capitán Jackson Entonces Que venía A hacer negocios Con Bonet Oh Josh Dijo en voz alta Sintió Que la atravesaba Un mareo ¿Quién había sido? Una de las Santas Teresas Teresa De Jesús Santa Teresa De Jesús Tal vez Que le había dicho Adiós Exasperada Si es así Como tratas A tus amigos Con razón Tienes tan pocos Se había quedado Dormida Pensando en Roger Y por la mañana Despertó Pensando en el bebé Por una vez La náusea Y aquella extraña Sensación de desmembramiento Habían desaparecido Lo único que sentía Era una profunda paz Y una percepción De curiosidad Tal vez ¿Estás allí? Pensó Entrelazando las manos Sobre su matriz No percibió Ninguna respuesta Precisa Pero el conocimiento Si estaba allí Tan seguro Como el latido De su propio corazón Bien Se dijo Y volvió a dormirse Unos ruidos Procedentes De la planta inferior La despertaron Poco después Brianna Se incorporó En la cama Y de pronto Escucharon voces Que discutían Luego se tambaleó Sintiéndose desvanecer Y volvió a tumbarse Las náuseas Habían regresado Pero si cerraba Los ojos Y permanecía inmóvil Se mantenían latentes Como una serpiente Dormida Las voces Continuaron Subiendo Y bajando De volumen Con alguno Que otro golpe fuerte De modo de énfasis Pero después De unos minutos Cesaron Y ella no escuchó Nada más Hasta que Unas oves pisadas Chegaron a su puerta El cerrojo Se movió Y entró Rafael Con una bandeja De comida ¿Qué ocurre Allá abajo? Preguntó Brianna Ese Emanuel No está Para nada Contento Con las mujeres Fulani Los Ivo Creen que Las gemelas Traen muy mala suerte Si una mujer Tiene ese emel Los llevan al bosque Y los dejan allí Para que mueran Emanuel quiere Mandar a los fulanes Con el capitán Jackson Ya mismo Y sacarlas De la casa Pero señor Boneda Dicho Que va a esperar A los caballeros De las indias Para obtener Un precio Mucho mejor Por ellas Los caballeros De las indias ¿Qué caballeros? No lo sé Caballeros A los que cree Que va a venderle cosas Plantadores de azúcar Supongo Coma eso señorita Volveré más tarde Fahedra se volvió Para marcharse Pero Brianna La llamó de repente Espera Ayer no me lo dijiste ¿Quién te sacó De Riverrón? La chica Se volvió Titubeando El señor Ulises ¿Ulises? Exclamó Brianna Fahedra percibió La duda En su voz ¿Que no me cree? No No Si te creo Solo que ¿Por qué? Fahedra respiró Profundamente A través de la nariz Porque soy Una condenada Negra Estúpida Dijo con amargura Mi mamá me dijo Nunca hagas Enfadar a Ulises Pero lo hice Caso No ¿Hacerlo enfadar? Dijo Brianna Con cautela ¿Cómo lo hiciste Enfadar? Señaló Acáme Invitando a Fahedra A sentarse La muchacha vaciló Un momento Pero finalmente Accedió El señor Duncan Respondió Es un hombre Muy bueno Sabe que jamás Jamás había estado Con una mujer Es un caballero Y bueno Le dio En la cos Cuando era joven Un caballo Y le lastimó Los testículos Y él creía Que no podía Hacer nada Con eso Brianna Asintió Su madre Le había hablado Del problema Del problema De Duncan Bueno Yo Dijo Feadre Con un suspiro Pues estaba Equivocado Miró A Brianna Él no quería Hacerle daño A nadie Y yo tampoco Solo ocurrió Se encogió De hombros Pero Ulises Se enteró Tarde o temprano Él siempre Se entera De todo Lo que ocurre En River Tal vez Una de las chicas Se lo dijo O tal vez Lo supo De otra manera Pero el caso Es que se enteró Y me dijo Que no estaba bien Que dejara De hacerlo Inmediatamente Pero tú No obedeciste Advirtió Brianna Le dije Que pararía Cuando quisiera El señor Duncan Que no era Asunto Suyo Mire Yo creía Que el señor Duncan Era el amo Pero no es cierto Ulises Es el amo De River Run Entonces Él Te sacó De allí Y te vendió Para que Dejaras de acostarte Con Duncan No Me vendió Porque le dije Que si no nos dejaba A mí A señor Duncan En paz Yo le contaría Lo de él Y la señorita Yo ¡Eli! Brianna Parpadeó Sin dar crédito A lo que escuchaba Fael La miró Y le dedicó Una sonrisa Pequeña Irónica Lleva más de 20 años Compartiendo la cama De la señorita Yo Desde antes De que muriera El viejo amo Si Según mi mamá Todos los esclavos Lo saben Pero ninguno Es tan estúpido Como para decírselo A la cara Salvo yo Brianna Sabía que estaba Brianna Cerrando la boca Como un pececillo Pero no podía evitarlo Si en cosas minúsculas Que había visto En River Run Una mirada De pequeños gestos Íntimos Entre su tía Y el mayordomo De pronto Adquirían Un nuevo significado Con razón Su tía Había hecho Tantos esfuerzos Por recuperarlo Después de la muerte Del teniente Wolf Y con razón También Ulises Había actuado Tan inmediatamente A Faedra Podía creerla O no Pero la mera acusación Lo habría destruido Faedra suspiró Y se frotó la cara Con una mano No perdió el tiempo Esa misma noche Él y el señor Jones Me sacaron de la cama Me envolvieron en un amante Y me llevaron En una carreta El señor Jones Dijo que él No era ningún Traficante de esclavos Pero que lo hacía Como un favor A señor Ulises Por eso No se quedó conmigo Sino que me llevó Río abajo Para venderme En Wilmington A un hombre Que tiene un bar Aquello no estaba tan mal Pero luego De un par de meses Más tarde El señor Jones Regresó Para llevarme Wilmington No estaba lo bastante lejos Para que le sirviera A Ulises De modo que Me entregó Al señor Butler Y el señor Butler Me llevó A Eddenton Brianna omitió Preguntarle ¿Qué había hecho Para Butler En Eddenton Pensando Que lo más probable Era que hubiera sido Empleada de un bordel Y Ahm Y Stephen Bonet ¿Te encontró allí? Fadera sintió Sin levantar la mirada Me ganó En una partida De cartas Dijo sucintamente Y se puso en pie Debo irme Se ha hecho enfadar Bastante a hombres Negros A mi alrededor Y no pienso Arriesgarme a que Emanuel Me dé otra paliza Brianna Empezaba a salir De su impresión Que le había causado Lo que había escuchado Sobre Ulises Y su tía Pero de pronto Se le ocurrió una idea Espera Solo una cosa más Ustedes Los esclavos De Rivenron ¿Saben algo Sobre el oro? ¿Qué? ¿El de la tumba Del viejo amo? Claro Pero nadie lo toca Todos saben Que está maldito ¿Sabes algo Sobre su desaparición? ¿Desaparición? Oh espera No, tú no puedes saberlo Te marchaste mucho Antes de que desapareciera Solo me preguntaba ¿Sabes? Si Tal vez Ulises Podría haber tenido Algo que ver con eso No sé nada de eso Pero creo que Ulises Podría perfectamente Ser capaz de eso Con maldición O si en ella De pronto Escucharon unas fuertes Pisadas en la escalera Y Fahel Y empadrieció Sin una palabra Ni un gesto de despedida Se deslizó por la puerta Y la cerró Brianna Escuchó los frenéticos Movimientos de la llave Para otro lado Y luego el chasquido Del cerrojo Al correrse Emanuela llevó Un vestido a Brianna Por la tarde Era corto Y demasiado ceñido En el pecho Pero la tela Era de un grueso Muere azul Y estaba bien hecho Era evidente Que había sido usado Antes Tenía manchas de sudor Y olía A miedo Pensó ella Reprimiendo Su estremecimiento Ella misma Estaba sudando Cuando Emanuela Hizo bajar Por la escalera A pesar de la agradable brisa Que entraba Por la ventana Abierta La casa Era muy sencilla Con suelos Y madera desnuda Y amueblada Tan solo Con unos taburetes Y camas La sala De la planta Inferior A la que Emanuela Hizo pasar Ofrecía un contraste Tan fuerte En comparación Con el resto Que podía haber Pertenecido A un hogar Unas suntuosas Alfombras Turcas Cubrían el suelo En un revoltijo Superpuesto De colores Y los muebles Correspondientes A varios estilos Diferentes Eran todos Pesados Y elaborados De madera Tallada Y tapizados En seda Había plata Y cristal Que brillaban En todas Las superficies Disponibles Y una araña Demasiado grande Para aquella sala Adornaba Los colgantes De cristal Y rociaba A la distancia Con diminutos Arcoiris Era la forma En la que Un pirata Concebía Una habitación De un rico Una abundancia Fastuosa Desplegada Sin ningún Sentido De estilo O del gusto Pero el hombre Rico Sentado Junto a la ventana Parecía No prestar Atención A lo que Lo rodeaba Era un tipo Delgado Con una peluca Una prominente Nuestra Adán Que aparentaba Unos 30 años Aunque tenía La piel arrugada Y amarillenta Por alguna Enfermedad Tropical Miró Bruscamente Hacia la puerta Cuando ella Entró Y luego Se puso En pie Bonet Había Atendido Bien A su invitado Había copas Y una licorera Sobre la mesa Y el aire Estaba cargado De dulce aroma De brandy Brianna Sintió Que el estómago Le daba vueltas Ah Ahí estás Querida Dijo Bonet Acercándose Para cogerla De la mano Ella la apartó Pero él Pareció no darse cuenta En cambio La empujó En dirección Al hombre flaco Ven a saludar Al señor Howard Cariño Howard Se estiró Cuán largo Era Le sacaba No menos De 10 centímetros Al señor Howard Y lo miró Desde arriba Con furia Estoy aquí En contra De mi voluntad Señor Howard Mi marido Mi esposo Ay Bonet Le había agarrado La muñeca Y se la torció Con fuerza Es adorable ¿Verdad? Comentó En tono De charla Oh sí Sí Desde luego Pero muy alta Y pelirroja Y pelirroja Señor Bonet En realidad Las prefiero Rubias Oh Desde luego Renacuajo Replicó Ella A pesar Del apretón De Bonet En su brazo ¿Cómo es que Supones Que puedes preferir? Dio un tirón Y se soltó De Bonet Y se abrazó Sobre Howard Ahora escúcheme Dijo Mientras Ella miraba Parpadeando Yo pertenezco A una buena A una excelente Familia Y he sido secuestrada Mi padre Se llama James Fraser Mi marido Roger McKenzie Y mi tía Es la esposa De Héctor Cameron Dueña De la plantación De River Run ¿De verdad Es una buena Familia? Howard Dirigió Una pregunta A Bonet Al parecer Más interesado Oh Desde luego Señor De la mejor Sangre Y veo Que goza De buena Salud ¿Has parido Antes? Oh Sí señor Un hijo Muy saludable Buenos dientes Howard se puso En pie Y Bonet Cogió de un brazo A Brianna Se lo puso En la espalda Para inmovilizarla Luego la agarró Del cabello Y le tiró De la cabeza Hacia atrás Haciéndolo Lanzar un grito Howard le cogió El mentón Con una mano Y le tocó En una esquina De la boca Con la otra Tanteándole Las muelas Muy bien Dijo Y tiene piel Muy fina Pero Ella tiró Del mentón Para soltárselo Y mordió Tan fuerte Como pudo Al pulgar De Howard Sintiendo Como la carne Se movía Y se descarraba Entre sus muelas Con el repentino Augusto Cobrizó La sangre Contra el paladar Me ha mordido El dedo A la muy zorra Con los ojos Llenos de lágrimas Por el sufrimiento El señor Howard se balanceó De un lado Hacia otro Llevándose Al pecho La mano herida La furia Le inundó El rostro Y se abalanzó Hacia Brianna Echándose atrás La mano libre Pero Bonet Le cogió La muñeca Y lo empujó Hacia un lado Señor Dijo No puedo permitir Que le haga daño Aún no es suya Cierto No me importa Si es mía o no Gritó Howard Lo mataré A golpes Oh no Vamos No hablará Usted en serio Señor Howard Dijo Bonet En tono jovial Sería un desperdicio Deje que yo me encargue ¿Le parece? Sin esperar Respuesta Tiró de Brianna En su dirección La arrastró Por la habitación Y la empujó Hacia un mudo Asistente Que había guardado Inmóvil Junto a la puerta Durante toda la conversación Sácala afuera Manny Enseñale modales Por favor Y amordázala Antes de traerla De regreso Emanuel No sonrió Pero una débil luz Apareció Ardiendo En sus negras Profundas pupilas Sus dedos Se hundieron Entre los huesos De la muñeca De Brianna Que lanzó Un grito Sofocado De dolor Y tironeó En un infantil Intento De soltarse Con un único Y veloz Movimiento El hibó Le dio la vuelta Y le retorció El brazo Detrás de la espalda Haciéndola doblarse Hacia adelante Un ángulo De dolor Le atravesó El brazo Cuando Brianna Sintió Que los tendones De los huesos Comenzaban A descarrarse El tiró Con más fuerza Y una ola oscura Cruzó la visión De la joven A través de la cual Escuchó la voz De Bonet Que exclamaba Al tiempo Que Manuel La empujaba Por la puerta En la cara No, Manny Nada de marcas Permanentes La voz De Howard Se había perdido La furia Que la ahogaba Seguía estrangulada Con algo más Parecido A la admiración Reverente Dios mío Dijo Oh, Dios mío Una escena Encantadora ¿Verdad? Dijo Bonet Con tono cordial Encantadora Repitió Howard Oh, creo que es lo más encantador Que he visto jamás Esa piel Puedo Su ansiedad era patente En su voz Y Brianna sintió La vibración De sus pisadas En la alfombra Una acción de segundo Antes de que sus manos Se clavaran con fuerza En sus nalgas Ella gritó Ella gritó detrás De la mordaza Que estaba doblada Con fuerza Sobre la mesa Cuyo borde Se hundía En su diafragma Y el sonido Mientras se le acariciaba Puedes hacer lo propio ¿Verdad? De la mano De su nuca Agitándose como una loca Para bajarse las faldas Emmanuel le había atado Las manos detrás De la espalda Además de amordazarla Si no lo hubiera hecho Brianna Habría intentado Matar a Stephen Bonet Tan solo Con sus propias manos Esa intención Debía De haber estado Visible en su rostro Puesto que Bonet Le echó un vistazo Y volvió a mirarla Y rió Te has comportado Maravillosamente bien Querida Dijo Acercándose a ella Le quitó La mordaza De la boca Ese hombre Va a ser a su cartera Por la oportunidad De volver a poner Las manos en tu culo Maldito seas Te mataré Hijo de puta Oh vamos cariño Por tener el culo heretado Considéralo un pago Parcial Por mi pelota Izquierda Le dio una palmada Bajo el mentón Y se acercó A la mesa Te has ganado Un trago Brandy O Porto Ella hizo caso A mi sola oferta Tratando de controlar La furia ¿Qué querías decir Con eso del remate? Preguntó Yo diría Que está Bastante claro Cariño Seguro que habrás Escuchado Antes de esa palabra Bonet Recibió una medida De Brandy Y dio cuenta De ella Rápidamente En dos orvos Mira Tengo dos clientes Más que buscan Algo como tú Querida Llegará mañana O pasado Para echarte un vistazo Entonces pediría Que pugen Y tú partirás Hacia las indias El viernes Hablaba con toda Naturalidad Sin el más mínimo Asomo de burla Eso Más que Cualquier otra cosa Hizo Que a ella Le diera un vuelco En el estómago Era un asunto De negocios Una mercadería Para él Y también Para sus condenados Clientes Howard lo había Dejado claro No No estaba Para nada Interesado En quien eran En quien era ella O lo que pudiera Querer Bonet Estaba examinándole La cara Ella se dio cuenta De que él Si estaba interesado Y sintió Un nudo en las entrañas ¿Qué usaste Con ella Manny? Preguntó Una cuchara De madera Respondió el sirviente Con actitud indiferente Usted decir No dejar marcas Nada permanente Dije Corrigió La dejaremos Tal cual está Para el señor Rijasoli Me parece Aunque el señor Jaubeder Bueno Esperaremos A ver Qué pasa Emanuel No hizo Más que sentir Pero sus ojos Se posaron Sobre los de Brianna Con un repentino interés En ese instante El estómago Le dio un vuelco Y la joven Vomitó Manchando definitivamente El vestido De seda El sonido De un alarido Muy agudo Llegó hasta ella Caballos salvajes Amotinándose En la playa Si aquella Fuera una novela Romántica Haría Una cuerda Con las ropas De la cama Y se descolgaría Por la ventana Encontraría La manada De caballos Y convencería A uno de ellos Para que la llevara A un lugar seguro Pero en la realidad No habría Las ropas De cama Solo un colchón Harapiento Y en cuanto A acercarse A los caballos Salvajes Habría dado Mucho por tener A Gideon Y sintió Que sus ojos Salían a pensar En él Oh vamos Ahora si Estás volviéndote Loca Se dijo En voz alta Enjugándose Las lágrimas Estás llorando Por un caballo Especialmente Aquel caballo Aunque era mucho mejor Que pensar en Roger O en Jem No De ninguna manera Podía pensar en Jemmy Ni en la posibilidad De que él creciera Sin ella Sin saber Por qué Lo había abandonado O en el nuevo bebé Y en cómo sería Su vida Como hijo De una esclava Pero si Estaba pensando En ellos Y esa idea Bastó Para abrumarla Con una desesperación Momentánea Muy bien pues Saldría de allí Por enésima vez Recorrió Inquieta la habitación Obligándose A avanzar Con lentitud Y examinar Su contenido Pero este Era bastante escaso Y lo que había Estaba muy bien Constituido Le habían dado Comida Agua para lavarse Una toalla de lino Y un cepillo Para el cabello Lo levantó Evaluando su valor Potencial como arma Y luego volvió A tirarlo al suelo El cañón de la chimenea Subía a través De la habitación Pero no había Ni un hogar abierto Brianna Tanteó los ladrillos Y presionó La argamasa Con el extremo De la cuchara Que le habían Dado para comer Encontró Un lugar En el que La argamasa No estaba Lo bastante agrietada Como para levantarla Pero después De intentarlo Durante un cuarto De hora Solo logró Sacar unos Pocos centímetros De cemento Con un mes O más tiempo Pudiera Que variara La pena Intentarlo Aunque las posibilidades De que alguien De su tamaño Pudiera colarse Por una chimenea Del siglo XVIII Eran muy pequeñas Iba a llover Escuchó los crujidos Excitados De las hojas De las palmeras Cuando el viento Pasó a través De ellas Con una fuente De un fuerte Olor a lluvia Aún no era La hora Del crepúsculo Pero las nubes Habían oscurecido El cielo De modo Que había Poca luz En la habitación Por dodecima vez Lanzó Todo su peso Contra las rejas De la ventana Y por dodecima vez Las encontró Sólidamente clavadas E inmóviles Si tuviera Un mes De tiempo Volvió a pensar Podría tratar De afilar Un extremo De la cuchara Flotándola Contra aquellos Ladrillos De la chimenea Y luego utilizarla Como un escoplo Para arrancar Lo que hiciera Falta del marco Y poder así Mover una o dos rejas Pero no tenía Un mes Le habían quitado El vestido manchado Y le habían dejado Con la enagua Y el corsé Bueno Algo era algo Se quitó el corsé Y raspando Los extremos De las costuras Sacó el hueso Una tira plana De marfil De treinta centímetros De largo Que iba desde El esternón Hasta el ombligo Le pareció Un arma Más adecuada Que un cepillo Los llevó Hasta la chimenea Y comenzó A raspar El extremo Contra el ladrillo Para afilar La punta ¿Podría apuñalar A alguien Con eso? Oh si Pensó Con ferocidad Y por favor Que sea Alguien Emanuel Emanuel Fin del capítulo 107 Hasta la próxima Y que tengan El mejor De sus días Aquellos que quieran Colaborar conmigo Saben que pueden hacerlo A través del portal De Paypal Presionando aquí abajo El nombre de mi canal Entrarán a mi canal Y verán El link Que dice donaciones En el que podrán Hacer su aporte Por el monto Que quieran En la nacionalidad Que quieran No les van a cobrar Comisiones A ustedes Claro está Y podrán ayudar A esta humilde servidora A continuar Esta humilde labor Un millón de gracias A aquellos que se suscribieron Y tú Que me estás escuchando Y que escuchas Todos mis audios Pero no te has suscrito Todavía Suscríbete Suscríbete Que es gratis Hasta la próxima Y que Dios me les conceda Lo que su corazón anhela Y a mi también